No me sacrifiquen, yo no tengo la culpa Yo si voy a matar el mío weh, hace unos días se está comportando mal A veces voy a la cocina y lo veo en dos patas buscando un cuchillo Eso no se me hizo normal hasta que le dije quién eres y me respondió Tu puta madre con dos voces Después de eso fui a dormir pero lo vi levitando y después caminando en el techo Creo que voy a matar a ese perro Hola tengo tuberculosis X